Bueno, bajo el lema Poder Prieto, a figuras públicas como Tenoch Huerta y Yalitza Paricio iniciaron un movimiento en contra de la discriminación. La nómina al Oscar Yalitza Paricio habla fuerte y claro, mi piel se respeta. Junto actores como Tenoch Huerta, Maya Zapata y Luis Fernando Peña, Yalitza Paricio se pronunció en redes sociales en contra del racismo en México. Todo a través de la campaña Poder Prieto, donde también se sumaron las actrices Fátima Molina, quien recientemente sufrió comentarios negativos en su primer protagónico por verse muy mexicana. Activista e impulsora de los derechos de la mujer Yalitza, escribió, mi piel se respeta, mi piel suda, mi piel resuena, en mi piel no hay duda, mi piel ama, mi piel es pura sabrosura, no somos pocos, somos muchos. Sin embargo, dicho apoyo le costó a Yalitza una ola de comentarios negativos. En el mundo hispano a nadie le importaba el color de piel, esos son traumas importados de los gringos. ¿Por qué están tan traumados con el color de piel? Igual soy moreno y mando de víctima por el mundo. Pero hubo muchos otros que apoyaron la causa. Te miro y me gusta mi piel, la que el racismo despreció. Te miro y me reconozco siendo de los Andes. Te miro y escucho la voz de las mujeres de mi tierra. Gracias Yalitza, admiro tu espíritu nutrido por tu madre y tu pueblo. Ella es Yalitza Paricio y su piel se respeta. Es que desafortunadamente en el mundo continúa una enorme discriminación por el color de la piel. Afortunadamente en este país, no sé, 70% de la población somos morenos e incluso la patrona moral de este país, la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Y cada vez más actrices y actores quienes se unen a este movimiento para erradicar de una vez por todas la discriminación y el racismo. ¿Quiénes? Ellos. Poder Prieto es la campaña antirracista promovida por artistas mexicanos que día con día va tomando más fuerza, uniendo a figuras de la industria del entretenimiento para defender el color de su piel. Actores como Tenoch Huerta, Maya Zapata y Yalitza Paricio se han sumado en contra de los estereotipos y bajo los hashtags Poder Prieto y donde hay prietura hay sabrosura. Cada vez más figuras se unen al movimiento. Salió el hashtag de primero en consenso Poder Prieto, luego también en consenso Donde hay prietura hay hermosura, digo sabrosura, perdón. Y la frase que ahorita se está moviendo mucho de mi piel se respeta, mi piel resuena. Pero es hermoso porque creo que esos vasos comunicantes, esa semilla se siembra en tierra fértil, en tierra donde hay escucha y la gente se suma. Y eso fue lo más hermoso, ver a personas que no eran del medio, que no eran nuestros conocidos, diciendo yo también me siento prieta y quiero ahora apropiarme de la palabra como algo que me dé orgullo y no algo que me denigra. Fátima Molina, Luis Fernando Peña y Elifer Torres también ya forman parte de Poder Prieto, que busca aumentar la representación de personas racializadas en los medios de comunicación, eliminar las etiquetas y promover el orgullo por las raíces. A ver, yo no entiendo cómo en el 2021 se tienen que hacer un tipo de movimientos para esto, para que no discriminemos a los que son morenitos. Es que es increíble esto. Es que discriminación hay y yo sé que hay mucha gente que criticó y que dice no se hagan las víctimas, pero en verdad sabemos que la riqueza cultural de México es infinita gracias a nuestros pueblos indígenas. Es un patrimonio de la humanidad y es orgullo a final de cuentas. Sin embargo, también somos un pueblo con doble moral, cabe resaltar, porque obviamente nosotros decimos sí a la inclusión, sí a la gente morena, como lo están diciendo ellos. Sin embargo, cuando los productores nos ponen eso en contexto y nos dicen, ok, ¿quieres tu protagonista? Aquí te va tu protagonista, como en el caso de Fátima, de repente la ponen y no gusta. La gente que consume la tele, que es la que pide, de repente dicen, no, es que ¿por qué? Porque está muy mexicana. Pues, ¿qué querían? Pero son opiniones, ¿no? O sea, pero el grosso modo... Opiniones en redes sociales. El grosso modo del público no consumió la novela donde estaba Fátima porque decían, es que está muy feita para ser protagonista, es que se ve muy mexicana. No sé qué querían, pero entonces llevamos esta doble comunicación que es muy ahorita de la época de decir, ay, no, yo estoy a favor de esto y de repente le tiran en contra. Entonces creo que tenemos que ser más coherentes. Yo estoy de acuerdo contigo, Lalo, pero también estamos en un momento donde son generaciones de cristal, son muy susceptibles. Totalmente. O sea, les dices cualquier cosa y se molestan, se indignan, te demandan. Yo creo que debemos de despresiones, despresionalizarnos todos, o sea, y relajarnos más, ¿no? Y donde hay más poder de opinión y de proyección por las redes sociales donde todos pueden opinar de una forma inmediata y también es por eso, no digo, en las telenovelas de hace 20 años pues no se veían ese tipo de opiniones porque la gente no tenía medios. Pero al día de hoy también ya es nada más, yo siento, y no estoy desmeritando evidentemente la convocatoria, me parece muy buena, pero no solamente porque sea moreno, porque soy ser humano y ya, hasta ahí, ¿no? O sea, llevarlo más, no a los rasgos físicos, sino a que soy talentoso, valgo la pena, merezco la oportunidad, lo demuestro y ya. Sí, tiene que ver mucho con la chiquitidad, con chiquitidad indígena. Pero para ti es muy sencillo que tú quedes rubio natural. Ah, pero con peróxido, ya sabes, oye. Y te ponen mucho más y más cada vez. Y más cada vez. Es que yo soy muy europeo, hermano. Oiga, ni justo a alguien que convivió con Fátima Molina, ya que estamos hablando de ella, cuando se destapó la polémica de discriminación, fue Rebeca Jones, por eso se solidarizó con la actriz de esta forma. Me pareció ridículo todo el tema. Creo que Fátima no debió de haber reaccionado a una cosa tan tonta y tan mala de la gente. La gente no tiene nada que hacer, esa gente de verdad, ni siquiera vale la pena tomarla en cuenta. Entonces, y también es injusto decir que hay racismo en la televisión porque tampoco lo hay. Porque ha habido muchísimas protagonistas de piel morena. Muchas. Yo creo que fue una cosa de los términos en que ofendieron muy fuerte a Fátima. Y yo salí en su defensa absolutamente porque ella debe de saber quién es, ella debe de confiar en su talento y no reaccionar así a gente tan tonta, tan mala. Ya ven, justo lo que decíamos. Claro, sí, a ver, las redes sociales, cuando nos conviene, son las benditas redes sociales. Y cuando nos atacan, nos critican y demás, o sea, el lugar más factible donde te pueden insultar, pueden acabar con tu autoestima, se llaman las redes sociales. Sí, claro. Te hacen trizas en un instante. Entonces, ni tomarlas en cuenta. La neta, muchas veces, ni tomarlas en cuenta porque luego te estás pelando con un huevo. Te estás pelando con anónimos, con gente, en verdad. ¿Sí? Pues sí, los mismos perfiles anónimos. ¿Sí? O con una gallina. Ya, ya lo entendí.